El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles durante su intervención en el debate de totalidad en el Congreso, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, y ha destacado que las nuevas cuentas reflejan el actual momento económico y distribuyen los frutos de la recuperación entre millones de españoles. El objetivo claro que perseguimos es cerrar el legado de la crisis económica a lo largo de la actual legislatura y abrir una nueva etapa de mayor prosperidad y bienestar para todos los españoles. De esta manera, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sellado un acuerdo con el PNV para superar la primera votación en el Congreso, a cambio de una subida de las pensiones del 1,6% este año y de acuerdo con el IPC en 2019, al tiempo que se retrasa la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Son unos presupuestos que resaltan su vocación profundamente social. Son los presupuestos que insisten en nuestro compromiso, el de los últimos ejercicios con la estabilidad presupuestaria, para a partir de ella seguir alimentando el crecimiento económico y la creación de empleo. Además, según ha explicado Aitor Esteban, en la reunión entre Rajoy y el presidente del PNV, Andónio Ortuzar, se habló también de la situación política de Cataluña, otro de los puntos que mantenía estancadas las conversaciones sobre presupuestos. Hay un compromiso firme de que en cuanto exista, en cuanto haya un gobierno, no se prolongará ese 155, inmediatamente quedará derogado. Tras esto, ambos consideran que es necesario abrir una nueva etapa de diálogo en Cataluña.